Música Sí, a partir de ayer hemos recibido las semillas de la temporada otoño-invierno para distribuirlas a la comunidad. Pueden venir a retirarlas a la Secretaría, pero nuestra modalidad este año va a ser acercarnos a los distintos presidentes de las vecinales, organizar una pequeña charla para intercambiar conocimientos con los huerteros, coordinarse, como te dije, con los presidentes de las vecinales, distribuir semillas y dejarla a los presidentes de las vecinales también para que terminen de distribuir en sus propios barrios. ¿Lindo sería hacer un repaso de lo que se ha podido difundir, trabajar y obviamente admirarse en la cantidad de semillas que se han entregado el año pasado? ¿Se va a seguir en la misma línea? Este año tenemos un cupo un poco menor, pero habitualmente desde el municipio se distribuyen entre 1500 y 1800 colecciones de semillas por temporada, con gran aceptación. Pasado cierto tiempo, el equipo que está encargado de recorrer los barrios, que son Vanessa, Sabrina y Laura, van a visitar esas huertas. Se publica en dos partes de prensa de la municipalidad y ustedes han tenido oportunidad de recorrer con nosotros, que más allá de lo que producen, es las historias de vida de la gente. Desde acá, como le dijimos siempre, promovemos la alimentación sana, el autoconsumo y el trabajo en familia. ¿Y el que se quiera iniciar en el tema de las huertas familiares, acercarse a charlar con ustedes? A charlar con nosotros o vamos a ir avisando periódicamente en las vecinales cuando vamos a hacer una reunión, que se acerquen a la vecinal, entonces va a haber un intercambio de preguntas y respuestas o de experiencias con gente que ya ha hecho huertas, que puede aportar sus conocimientos para los que quieran iniciarse y aprender y dedicarse a esta actividad. ¿Cuántas huertas concretamente hay en Reconquista? Estimamos que entre 1200 y 1300 siempre hay. No hace falta tener un gran espacio porque hemos visto huertas hechas en canteritos, en pequeños patisitos y hasta en cajones en departamentos. Muy creativos, ¿no? No, muy creativos y muy sanos.